Hola compañeros, compañeras, soy Emilio Frago, ya me conocéis mucho, de la Asociación de METRES, profesores de sala y batman, y bueno, hoy San Jorge, Día de Aragón, tenemos una alumina que me gustaría compartir con vosotros para este día, para el desespinado. Bueno, ya sabéis que en la Asociación de METRES soy el tesorero y también suelo organizar eventos formativos. Entonces, si os parece bien, empezaremos. Cuchara, tenedor y una puntilla para poder abrirla sin peligro de poder romperla con el tenedor. Ambas formas están correctas. Una vez abiertos los laterales, procederemos a retirar la piel. Cuchara, tenedor y una puntilla para poder abrirla sin peligro de poder romperla con el tenedor. Cuchara, teniendo en cuenta que el lado que trabajemos siempre tiene que estar la carne con el lado trasero de la cuchara. Abrimos por el centro, empujamos el lomo. Y a continuación, el otro. Aquí, hay que tener más cuidado porque aquí tenemos las espinas. Entonces, ayudándonos del tenedor, iremos quitando las espinas. Y la piel de la tripa. Las espinas laterales son importantes. Hay que tenerlos siempre en cuenta que no queden. Y pasaremos a quitar la espina central. Con sumo cuidado, nos queda la espina, nos queda la cabeza. Totalmente limpio. Continuamos con la misma función que antes. Procuramos siempre, dentro de lo posible, que el lomo salga entero. Y la misma función aquí, tenemos la telilla de la tripa y tenemos las espinas. Continuamos con la misma función. Una vez que hayamos comprobado que no queda ninguna, podemos emplatar. Tenemos que tener también en cuenta que en estos laterales siempre suele quedar alguna pequeña espina. Si sacáramos el lomo entero, mucho mejor, porque la presentación también cuenta. Y esto sería un poquito el desespinado. Luego, cuando se entera, si luego tuviéramos en cuenta, cuando te viene a la brasa, que te viene abierta, abierta en mariposa, solamente han quitado la espina central, tendríamos aquí la cabeza con un poquito de espina. Los lomos estarían al revés, por decirlo de alguna manera. Estaría la cabeza, habría que separar un poquito la espina y retirar la cabeza completa. Si estuviera la cola, habría que quitar un poquito la espina de la cola y retirar la cola. Nos quedarían los dos lomos completos. Entonces, al quedarnos los dos lomos completos, tendríamos que quitar el hueso de la agalla, que sería este. Así que, siempre nos quedaría una espina lateral. Nos quedaría otra espina que habría que buscar, que es la de la aleta. Y esta, que es como una aguja, que siempre está al transversal, como hincada. Y nos faltaría esta otra. Que es la de la aleta. Perfecto. ¿La veis perfectamente cómo es? Vamos a ponerla ahí. Eso cuando fuera a la brasa. Que no fuera entera, que vendría simplemente abierta. Luego, la presentación, por supuesto, también tiene mucho que ver. Hay que procurar sacar los lomos enteros y si ahora, por ejemplo, tuviéramos que dividirlo para tres, para tres, una alumina un poquito hermosa, pues podríamos cortar una ración. Este trocito con un poquito de cola podría ser otra ración y esto podría ser otra ración. Estos dos trocitos, juntarlos y siempre quedaría como un lomo. Hay que tener en cuenta que la presentación siempre, siempre cuenta. Bueno, pues hasta aquí. El pescadito, bueno, estaba un poquito más hecho de la cuenta para no tener problemas. Y no voy a nominar a nadie para que continúe haciendo otras cositas, pero sí que a todos los compañeros animo a que puedan preparar algún plato a la vista, preparar algún plato en la cocina. Ya sabemos que en casa tenemos los medios limitados. Preparar una ensalada, preparar una salsa. Bueno, hacer alguna cosita para animar un poquito al sector. Y para que cuando Dios quiera que sea lo antes posible podamos volver a nuestros quehaceres. Pues bueno, hay que intentar ser los mejores para estar ahí. Recuerdos a todos y pasar un muy buen día de Aragón. Gracias.